La muerte que ronda. Fuimos deshabitando espacios con heridas cautivas por temor al contagio. La voz se espació con el virus y el decir inventó el miedo. Perecieron el beso y el abrazo. La mirada sobrevive con ojos esquivos sobre las máscaras. Es un puente en la distancia obligada de los cuerpos, en los relieves de esta vida que se escabulle de la muerte. La muerte que ronda. La muerte no prevista en las entrañas del mundo donde anida además la ausencia. Durante el día pensamos sin nombrar a los que se han ido con el viento. Y por si acaso un pájaro los trajera de regreso, la ventana queda abierta, exhalando bocanadas de memoria. Esa abertura es el pasaje en el que tirita, pero resiste, la esperanza. Las bocas del hambre Las bocas del hambre invaden las calles. Caminan bajo el yugo de la aurora abriéndose al día. Forman un concierto de tripas al viento que atraviesa el asfalto. Reclaman su derecho pisoteado acarreando a la prole. Bocas grandes, adultas, pequeñas bocas, bocas chiquitas, medianas, gigantes, bocas tumultuosas, vomitan con desparpajo y la maldita queja cae. Palabra, vacío, hambre, a ambos lados del poder, el banquete vedado a los otros. Las bocas del hambre avanzan y en la ciudad ya no queda espacio libre de bocas. Bocas que pululan, infinitas. El hambre se devora a sí misma, frente a la cara atroz de quien promete saciarla. Con fines Mudo el cuerpo, la piel atornillada a las pupilas, carne la palabra en sus labios. En los inicios fue el verbo. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y Eva, muda, traicionó sus ojos. Poco a poco, la palabra encarnada fue ampliando los confines del paraíso. Derrumbó con cautela los muros de la historia para inventar otros ojos con los que el viejo Adán hoy aprende a mirar. Poder a deber Desmadrar hijos en la matriz oscura de mi prisión. Los hijos que ya nunca vendrán o que se harán carne en el verbo anochecido de mi letra. Hay tantas cosas que puedo y no debo. El deber muere en mis entrañas como un panóptico herido, con la mirada ajena sopesando actos. Me escapé de aquella que debía ser y corro salvajemente burlando sentencias, despojada de los otros. Sin ellos, pero conmigo en la nítida voz del espejo, Soy la imagen de todas las rebeldías, aunque a mis espaldas se desquite el juicio.